Hola, buenos días. Gracias nuevamente por invitarme a este programa. Y más aún con un tema tan maravilloso como es saber cuáles son mis dones, hablándonos de enseñanzas psicológicas, visibilidades, incompetencias, actitudes. Como decías tú, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sigo? Entonces, chévere, chévere. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, Marcia, gracias por estar con nosotros nuevamente. La primera pregunta podría ser esto. El fracaso, la frustración, el no lograr un sueño, puede ser el punto de inicio para descubrir sus dones, tratando un poquito tu propia experiencia, que nos cuentas que quisiste estudiar medicina, las cosas no te salieron, y en ese punto descubriste tu gran capacidad y te metiste por la psicología. Háblenos un poquito de tu experiencia en este sentido. Bueno, no lo llamemos fracaso, porque no lo veo como un fracaso. Si fue el comienzo de descubrir cuáles eran mis dones, no. No, desde la psicología y desde los procesos de vida también, pero ya enfatizando nomás el tema psicológico, la construcción, el descubrir cuáles son mis competencias y cuáles son mis habilidades, es un proceso de construcción de vida. No es algo que se da de la noche a la mañana. No es algo que lo descubro, me levanté hoy y descubrí sabiendo, oye, yo soy bueno para fútbol o para basquetsbol o para cocinar o para escuchar. El proceso que se va dando y va íntimamente ligado con mi proceso de identidad como persona. ¿Quién soy? ¿Perdón, me escuchan? Sí, sí, adelante. Ok, está íntimamente relacionado con quién soy yo. Y con esa maravillosa pregunta, que por alguno puede ser compleja y para otros puede ser como escalofriante la que se hacía Handles, o la famosa pregunta del Handles, pero no sé, ¿cierto? La respuesta a esa pregunta es la que me va llevando a decidir cuáles son mis dones y cuáles son mis habilidades, y lo voy haciendo durante todo el proceso de nuestra vida. Inicialmente, cuando nacemos, o desde antes de nacer, quienes nos van indicando o que nos van ayudando a decidir quién soy yo, o qué siento o qué no siento son nuestros padres. Ellos le ponen sentido a mis emociones. Ellos le ponen un nombre a eso que yo estoy sintiendo. Entonces, la madre va identificando qué te gusta y qué no te gusta, con qué te sientes bien, qué te calma, por qué lloras, no, pañales, está sucio, no, tiene hambre, le va poniendo con un sentido a mis emociones, y yo voy aprendiendo de ese sentido a mis emociones, y me voy sintiendo bien con eso o no me voy sintiendo bien con eso. A medida que pasa el tiempo, me voy identificando con ciertas personas. Cuando llevo la adolescencia, empiezo a descubrir gente con las cuales me gusta estar, con las cuales no me gusta estar, evito situaciones, evito unas cosas, y voy experimentando en el mundo. Obviamente, nuestros padres nos van metiendo en ciertas cosas, que me ponen en pintura, que me ponen en clase de piano, que me ponen en fútbol, me van ubicando en ciertos escenarios donde yo también voy descubriendo qué me gusta y qué no me gusta, y voy así afianseando mi personalidad y mi identidad. Por eso es muy importante la figura de los padres o de esas personas que están a nuestro lado, que nos den ese apoyo y nos ayuden a construir nuestra autoestima. En la medida que yo tengo buena autoestima, me es mucho más fácil descubrir para que soy buena, me es mucho más fácil conocer mis habilidades y mis competencias, y me siento más segura de lo que soy y lo que hago. En la medida que tengo inseguridades, que no me conozco, que no me quiero a mí mismo, me es más difícil descubrir para que soy. Entonces, volvamos a tu pregunta, a lo que me planteabas inicialmente, que quería estudiar medicina y terminé estudiando psicología. Una de las cosas que siempre tuve clara es que a mí me gustaba ayudar al otro, ¿cierto? Servir. En mi proceso que tuvimos miedos mascotas, viendo la mascota que se enfermaba, ayudándole a que se estuviera mejor, los partos del perro, los partos del gato, mi mamá era de la curroja, son muchas cosas ahí que en el público me gustaba esa línea de vida. Y claro que muy buen estudiante, no era de las que sacaba en cínico, en química, ni todo ese tipo de cosas, y no teníamos los medios económicos, entonces me presenté, me tocó presentarme a las universidades públicas, y definitivamente son como 10.000 personas con unos puntajes y unos perficientes intelectuales por allá arriba. Este pecho, no. Me presenté tres veces, y al final sí cambió, me puse como a pensar, bueno, Marta, aterriza, ¿tú qué quieres? Yo en San Andrés tenía claro que no me quería quedar, ni me quería ir al ciudadano. Yo no me visualizaba como persona trabajando, no me lo aprecio el trabajo de nadie, voy a aclarar, ¿no? Porque yo no me visualizaba trabajando en un almacén. No tenía tampoco tanto esa visión de emprendimiento que pudo haberse dado también por ese lado. Mucha gente tiene la visión de emprendimiento. Entonces me puse a investigar, ¿qué otra cosa podría yo inclinarme frente a la vida? En ese tiempo no teníamos internet, no teníamos computador. Entonces me fui al Telecom a revisar los directorios de Telefónicos en la ciudad donde me dijeron mis padres. Allá, por decir, a leer todas las universidades que había y cuáles eran las carreras que ofrecían. Encontré psicología, estaba sociología, estaba psicología, estaba trabajo social, leí de cada una de ellas, que era lo que me llamaba o no me llamaba la atención, y me presenté. Pues hablé con mis padres, obviamente, para que me apoyaran, me apoyaron. Me presenté y pasé, y desde el primer día hasta el día de hoy estoy enamorada de mi carrera. No me arrepiento para nada de haber estudiado psicología. Me parece que viene el punto. ¿Pudo haber sido buena médica? Sí, no, pero que pudo haber sido buena. Pero no me arrepiento de haber estudiado psicología. Entonces no me quedé. La cosa es que uno no se tiene porque queda... Se ve que las circunstancias no se dan. Y has hecho hasta lo más mínimo para poder alcanzar aquello que logras o que quieres. Hay veces que uno simplemente tiene que quedar retirada de decidir no para qué es cuál. Hay que buscar otro camino. Y de pronto ese otro camino también te trae la felicidad. Marcia, ¿qué le podrías decir a los jóvenes de nuestro departamento? Que de pronto hoy vemos muchos jóvenes que no saben qué rumbo tomar, qué decisiones tomar, qué consejos les podías dar desde tu experiencia personal y también como profesional en esto de descubrir sus dones. Primero, yo creo que una de las cosas que a veces nos faltan es el autoanálisis, ¿cierto? El tratar de autodescubrirse y de saber qué me gusta y qué no me gusta. Eso es lo primero que se tiene que tentar hacer. A revisar su ser interior, a revisarte a sí mismo, a tentarte con ello mismo. Como mirar hasta el espejo y como, bueno, ¿cómo es mi personalidad? ¿A dónde estoy yendo? ¿Con lo que estoy haciendo? ¿Qué quiero? Si es lo que estoy haciendo que me está llevando a esto que quiero. ¿Estoy donde quiero estar para poder lograr mis sueños? ¿Para poder lograr mis metas? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cierto? Yo creo que lo primero es que uno se tiene que contar como a revisar qué quiero de la vida. Y si lo que quiero de la vida, donde estoy ahora y lo que estoy haciendo ahora, me está ayudando a lograr lo que mis sueños y mis metas. El padre ahorita planteaba algo que hiciera un poquito en torno al planteamiento de que tengo que cambiar el medio. A veces el medio no te ofrece las situaciones que uno necesita para poder hacer salida del arte. Y he visto mucha gente que el medio no le da para nada las oportunidades para salir adelante. Pero es la forma como yo miro y como yo me adecuo frente a la situación, lo que me va a permitir ir más allá. Pasar esta situación incómoda en la cual tengo en la vida. Pero yo tengo que tener una actitud diferente en la vida. Yo soy el que tengo que cambiar. El mundo no va a cambiar perfecto. Exacto. Uno mismo es el que tiene que cambiar para poder cambiar el entorno. Y aquí es como la conciencia, porque el mandato que lo vemos desde la psicología hasta las teorías del Nick Goodness y todas estas nuevas teorías que existen en el tiempo. Entonces, ¿cómo más o menos puedo ir yo descubriendo quién soy? Uno, pillándome, me encanta la palabra pillarte. Algunas me la dijeron, me pareció maravillosa, pillándote qué te gusta hacer. Sintiendo, descubriendo qué es lo que te gusta hacer en el momento que estás haciendo. Y qué no te gusta hacer, ¿cierto? Puedes sentarte y hacer una lista de qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan. Preguntarle a los demás. Preguntarle a tu mamá, preguntarle a tus amigos. ¿Cómo me ven? ¿Cómo me perciben ellos? Y hacer de pronto una comparación, sino que yo estoy proyectando a los demás, o lo que ellos están viendo de mí, es realmente lo que yo siento que soy yo. O, mierda, a ver, yo no me había pillado que yo era así, yo no pensaba que yo era así. O hacer como una confrontación, igualidad o desvalidad, porque tengo algunos aspectos. Que me gusta hablar, cuáles son mis, me gusta el fútbol, lo practico bien, hago goles, soy defensa, este tipo de cosas. Me gusta el básterbol, me gusta leer, por el contrario, me gustan los deportes. Sí, sentarte como a ir sacando un listado de cuáles son las cosas que me gustan hacer y qué tal bien las hago. ¿Cuáles son mis sueños? Ciertamente son esas fortalezas que tiene cada persona, que puede ser una dirección para ir descubriendo sus dones, el talento, lo que le gusta, su fortaleza, lo que hace bien, lo que la misma gente dice de él. Todo esto va sirviendo a que la persona vaya descubriendo sus dones, sus talentos, sus carismas. Marcia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana compartiendo desde tu experiencia este tema tan importante para ayudar a las personas a descubrir sus dones y sus talentos. Un feliz día Marcia y quédese en casa. Muchas gracias.